Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando en fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando en fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu madre y tu mamá Porque hay que hablar de mi vida y tu mamá las Salud la cùnga leon la 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 Pueden. Pozvání son Vanda con mi padre, mi padre, mi madre, y a la madre. Pueden. 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 ¡Gracias! 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 Coração, entraste sem eleição Reinaste, dona total de tudo Fiquei cego, surdo e mudo Mulher dos meus sonhos Mostra tudo o que tens Para mim, pecado e moral Veneno e estima animal Sereno Alucinação Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al 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 video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!